Voy a hacer de mis ánimas un arco iris Para que tú, para que tú me puedas ver Voy a hacer, voy a hacer que la luz sea color de oro Para que brille, para que brille mi amor en tu piel Mi amor, mis ojos no te mienten Cuando te dicen que te amo locamente Normalmente amor, tú me tienes en donde engañar Cuando te dicen que te amo para siempre Para siempre, para siempre Cuando encuentras a un lado, no hay principio ni pasado Solo quisiera entregarte todo mi ser Voy a hacer, voy a hacer De mis ánimas un arco iris Para que tú, para que tú me puedas ver Voy a hacer, voy a hacer que la luz sea color de oro Para que brille, para que brille mi amor en tu piel Cuando te dicen que te amo locamente Normalmente amor, tú me tienes en donde engañar Cuando te dicen que te amo para siempre Para siempre, para siempre Como quisiera que tú quieras lo que siento Y es algo que no te acercas lo llevo adentro Para que tú, para que tú, para que tú me puedas ver Voy a hacer que brille mi amor en tu piel Cuando te dicen que te amo locamente Cuando te dicen que te amo locamente Amor, tú me tienes en donde engañar Cuando te dicen que te amo para siempre Para siempre, para siempre Oye, I don't think I'm ready Quien se dedicaba a la música La música, la la vida Nando, la música, la melodía Los esplendios, Colombia México, Honduras España Puerto Rico Cerrando con brocha de oro Y enmúntense Los espléndidos Amén